Lo hemos preguntado al míster, también te lo pregunto a ti, no sé si a los futbolistas os gusta esto de jugar tanto partido ahora con la copa, jugar entre semana, jugar también el fin de semana, si os pesa y luego que hagas una valoración del empate de hoy. Bueno, muy buena, yo creo que nos pesa un poco, pero bueno, eso nos escucha para el empate que hemos tenido hoy, creo que teníamos que haber sacado los tres puntos y meternos ahí arriba, pero bueno, yo creo que tenemos que seguir en esa línea que estamos haciendo bien y seguir sumando. ¿Qué tal Andrés? Muy buenas, Toni López de la cadena. Es una de tus labores obviamente, el de meter gol, ¿tú crees que a este rayo le falta gol? Bueno, yo creo que tenemos mucho potencial arriba, es verdad que ahora nos está faltando un poquito más de gol, pero bueno, yo creo que llegará con el trabajo de mis compañeros, creo que llegará. Andrés, ¿cómo ha sido el gol? Bueno, el defensa ahí la he hecho para atrás, estoy ahí rápido y se la veo, y bueno, se la pico a Cacto y llega la defensa, despeja y por suerte le da otra vez al defensa y meto. Otra por aquí, ¿cómo te estás sintiendo? Porque ya has partido bien, estás jugando alguno de titular, el otro día marcaste el gol decisivo, hoy has vuelto a tener la jugada al gol, ¿cómo te estás encontrando? Bueno, muy cómodo, desde el primer momento dije que me he sentido muy cómodo con mis compañeros, me cogieron muy bien y muy contento. Andrés, hoy empiezas jugando en banda, hemos visto que también cuando hay que hacer un recambio, ya que no hay muchos futbolistas en punta, te pone en punta y utiliza otro compañero en el extremo. Yo no sé personalmente a ti dónde te gusta más jugar, dónde te ves más cómodo. Bueno, el míster es el que manda y es donde me ponga él, pero bueno, yo personalmente me gusta más de segundo punta y bueno, yo creo que ahí doy más resultados, pero es donde el míster manda.